En lo que fue su último homenaje de parte del pueblo peruano, los restos de Javier Díaz Canseco recorrieron las calles del centro de Lima hasta llegar a la Plaza Bolívar del Congreso de la República, donde fue homenajeado por distintas personalidades parlamentarias, en especial por sus compañeros de bancada. Venimos a rendir homenaje a un hombre brillante, a un hombre que jamás olvidaremos, un hombre que nos ha enseñado que los nobles ideales y las virtudes humanas como la justicia, la libertad y la solidaridad deben hacer aquellas que nos orienten la praxis y conducta política, que debemos de tener los hombres y mujeres de bien. Javier Díaz Canseco es el parlamentario, pero un parlamentario que no supo, que no se contentó con la comodidad de un despacho congresal, un parlamentario que supo estar en las calles, en las luchas con el pueblo. Nosotros, señor Mariátegui, no canonizamos a nadie, nosotros somos, como lo decía Javier, gente con principios y con dignidad, y esa derecha, la más cavernaria, la más tradicionalista de América Latina, no pasará, porque querido compañero, tú no estás muerto, vives en la fortaleza que nos has legado, vives en el deber que nos has planteado, vives, que duda cabe, en el alma de miles de hombres y mujeres de nuestro país. Sales de la abundancia y bajas para confundirte con el pueblo a quien quieres defender. Estamos acostumbrados a justamente lo contrario, estamos acostumbrados a que salgamos de la austeridad y que la política nos convierta en opulentos, nos convierta en seres indiferentes a la sensibilidad del pueblo. Javier fue justamente lo contrario y ese es su valor. Y nunca, nunca transó con la corrupción ni con las dictaduras. Asimismo, tras el evento de reconocimiento a la trayectoria del ex parlamentario, Verónica Mendoza, quien fuese compañera suya, disidente en Gana Perú y luego estable en Acción Popular Frente Amplio, comentó la presencia de los legisladores que asistieron al homenaje en alusión al anuncio de no permitir ingreso de quienes votaron en contra de Díez Canseco. No estuvo ningún parlamentario que hubiese votado a favor de la sanción injusta y arbitraria que se le impuso. Pero más allá de presencias o ausencias, esas son pequeñeces que no alcanzan a Javier Díez Canseco, cuya dignidad está intacta y eso lo tiene clarísimo la opinión pública y el pueblo peruano y eso es lo que cuenta. Poco importa lo que puedan pensar algunos congresistas, miembros de este parlamento que no dignifican la política lamentablemente. Además, el parlamentario también fue homenajeado por el Partido Socialista ubicado en la Plaza Bolognesi, al cual perteneció en vida. Díez Canseco, considerado importante figura de la izquierda peruana, fue trasladado alrededor de las 11 y media a la Plaza 2 de Mayo para recibir un homenaje de la Confederación General de Trabajadores del Perú, la mayor central sindical del país. Tras el homenaje en el local de la Plaza Bolognesi, los restos del político, quien falleció de cáncer, serán cremados en privado. Las cenizas reposarán en una cripta familiar en Lima. Gracias. 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 Gracias.